Tweet mayor que, mayor que estudiantes de ingeniería de la UAM pueden graduarse en la Universidad de New Orleans. Nota, para enviar este contenido a varios correos debe separar las direcciones e-mail con una coma y espacio. Nuestro sistema permite un máximo de 5 destinatarios y un comentario de hasta 2,500 caracteres en el mensaje, destinatarios, remitente. Comentario enviar por, enlace compartido exitosamente, por no hemos podido compartir el enlace en este momento. Inténtelo de nuevo más tarde. Mayor que, mayor que estudiantes de ingeniería de la UAM pueden graduarse en la Universidad de New Orleans. Los mejores alumnos de la carrera antes mencionada tienen la posibilidad de obtener un título de la Universidad de New Orleans. 1. Pues la UAM es la primera universidad en Nicaragua en ofrecer este programa. Obtener un título de una universidad de los Estados Unidos será posible a partir de este año para los estudiantes de Ingeniería Civil de la Universidad Americana, UAM. Porque esta alma mater es parte del programa internacional 3.2 que permite a los mejores alumnos terminar su carrera en ese país. Los mejores alumnos de la carrera antes mencionada tienen la posibilidad de obtener un título de la Universidad de New Orleans. 1. Pues la UAM es la primera universidad en Nicaragua en ofrecer este programa. 2. El mayor beneficio de este programa es que los estudiantes pueden iniciar su carrera en la UAM y concluirla en uno, recibiendo el título de esta universidad norteamericana que tiene gran prestigio a nivel internacional, dijo Martín Guevara. 3. Decano de la Facultad de Ingeniería de la UAM, requisitos 4. El convenio estipula que los aspirantes a un cupo en ese programa tienen que presentar transcripciones oficiales de la UAM que verifiquen un excelente promedio académico. 4. Después que los estudiantes cumpliten con éxito los primeros dos años del plan de estudio de la UAM, 5. Estos deberán presentar una solicitud a las oficinas de admisiones de uno con copia al decano asociado de Ingeniería de uno, detalla el convenio, según el comunicado publicado por la UAM. 5. Guevara apuntó que este tipo de oportunidades son importantes también para los padres de familia de los estudiantes de Ingeniería Civil porque representa un ahorro a la inversión en la educación. 6. También estos padres tendrán la tranquilidad de no tener que enviar a sus hijos muy jovencitos a estudiar a otro país, agregó Guevara. 7. El programa demanda a los estudiantes el dominio del inglés porque son sometidos a pruebas del TOFL-IG, examen de inglés para lengua extranjera, o el ILTS, sistema internacional. 8. De evaluación del idioma inglés, los estudiantes que sean clasificados para la beca tendrán que presentar un soporte financiero además de poseer un seguro médico. 9. La póliza del seguro debe estar en inglés y debe estar vigente desde la fecha de partida hasta el día de regreso, indica el comunicado. 10. Estoh всемes. 11. Le señales que sí es convencer ustedes.